Amor de Dios Convócanos Amor de Dios Que compartamos Lo que recibimos Para construir La comunidad Para construir La comunidad En el agua de vida Nos convertimos En cuerpo del Señor Amor de Dios Convócanos Amor de Dios Somos uno Que compartamos Lo que recibimos Para construir La comunidad Para construir La comunidad Hay diversos dones Pero un solo Dios Que nos inspira Amor de Dios Convócanos Convócanos Amor de Dios Amor de Dios Que compartamos Lo que recibimos Para construir La comunidad Para construir Para construir La comunidad La comunidad Haznos una familia Que se unen Que se unen Por obras De tu amor Amor de Dios Amor de Dios Convócanos Amor de Dios Amor de Dios Que se unen Que se unen Para construir La comunidad Amor de Dios Amor de Dios Eldadه Amor de Dios